¿Cómo están viajeros del tiempo? Mi nombre es Emi y esta es una nueva sección de Volver al Juguete titulada ¿Sabías qué? donde voy a contarles curiosidades del coleccionismo en general desde sus inicios hasta la actualidad ¡Vamos a la intro y comencemos! El término figura de acción lo impuso Hasbro en 1946 con sus muñecos de 12 pulgadas articulados de G.I. Joe, pero estos soldados no estaban inspirados en lo que hoy llamamos un superhéroe, sino que eran modelos genéricos representando a soldados estadounidenses. Por eso tenemos que viajar más atrás en el tiempo, exactamente a 1938, donde gracias al debut exitoso del Hombre de Acero en la Action Comic número 1, la marca de juguetes Ideal Toys en 1939 saca a la venta la primera figura de acción de un superhéroe, Superman. Este juguete se fabricó en serie, era de madera recubierto en pasta con capa de tela, su medida era de 12 pulgadas, con un sistema en su interior de elásticos y alambres para poder mover sus 16 puntos de articulación, muy similar a los muñecos que usan los artistas para dibujar. El valor con que se lanzó esta figura al mercado fue de 1 dólar con 65. En el famoso programa El precio de la historia, hace ya algunos años un coleccionista llevó esta fabulosa pieza con su caja original queriendo venderla en 6.000 dólares, pero un experto pudo darse cuenta que si bien era original, su pintura había sido restaurada. Esto modificó su valor a 2.500 dólares, pero el negocio no se concretó. En Argentina, Buenos Aires, pueden ver personalmente esta figura de acción de Superman, visitando el Museo Super Batuque del coleccionista Demian Ventura. Hace tres años pudimos participar con volver al juguete de su inauguración. Antes de hacer este video, me volví a comunicar con Demian y le pregunté cómo hizo para conseguir este santo grial. Escucha muy bien lo que me dijo. Mira, esta figura, hubo una época que solo estaba coleccionando Superman y bueno, era la figura que te imaginarás que quería tener, la principal figura de Superman para la colección de Superman, pero era una figura que ya era inaccesible para comprarla en Ebay. No sé, bueno, tenías que tener mucha plata y por suerte un coleccionista estaba muy cebado con una pieza de Durabit que yo tenía, que era un Falcon Durabit de modelo grande, difícil. Yo le digo, mira, sinceramente, yo te lo cambiaría si me conseguís esta pieza de Superman que estoy buscando, que en Ebay había dos piezas a lo sumo en esa época. Estoy hablando de 10 años atrás, 12 años atrás. Y bueno, el coleccionista me dice, mira, yo voy a intentar comprarla. Cuando salía en Estados Unidos, era imposible comprarla porque la pieza se iba a una fortuna y salió una pieza en Francia que había, se ve que había viajado a Francia, viste, alguien la había comprado y había viajado a Francia. Y bueno, este la compró más o menos en ese momento en unos mil dólares, más el envío, todo. Hicimos el intercambio de piezas y bueno, por eso la pude tener. La verdad que es una pieza de las que más adoro de mi colección y bueno, hoy en día es muy difícil encontrarla en Ebay. No sé si viste el video del precio de la historia, también que hubo una pieza que estaba en muy buen estado, pero terminó siendo una pieza restaurada. Por eso esta pieza yo la dejé así original como estaba. Solo se le hizo una consolidación para que no se siga cayendo la pasta, porque es una pieza de base de madera con pasta encima. Y bueno, se le hizo solo una consolidación para que la pasta no siga cayendo, pero se dejó con los faltantes. Porque cuando vi el video del precio de la historia, entendí que la pieza no podía ser restaurada porque perdía su valor. También le pregunté por su precio actual. Escucha. Mirá, en la actualidad no sé qué valor puede tener. Sé que la del precio de la historia la querían vender creo que en 6 mil dólares, pero hoy en día desconozco el valor real en estos momentos. Acá podés ver a Demián presentando su santo grial. Tenemos esta figura de Superman de pasta y madera de la marca ideal de 1939. Es la primera figura de Superman creada en Estados Unidos y es una pieza muy importante para nuestro Museo Super Batuque. ¿Conocías esta pieza y su historia? Déjame tu comentario y si te gustó el video dale like y suscríbete. Para más contenido también podés seguirnos en Instagram. ¡Nos vemos en el futuro!